Hola, y bienvenido al trasnochador. Tengo un desorden del sueño. No puedo diferenciar entre mi vida despierto y mis sueños. Hola, y bienvenido al trasnochador. Estoy enloqueciendo. Solo mírate. Un completo inútil. Stevie... Soy Steven. No puedo diferenciar entre mi vida y mis sueños. Gracias. Perdí el lente de contacto. Ojalá parezca. Gracias. ¿Sí? No puede ser. Estás vivo. ¿Pero qué te pasa, Mark? ¿Por qué me llamas Mark? Debe ser muy difícil. Las voces en tu cabeza. ¡Chuck! ¡Cállate! Hay un caos en ti. ¡Acepta el caos! 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 Gracias.